Las facultades de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana continúan realizando ponencias donde participan académicos procedentes de distintos países. En coordinación con la Facultad de Antropología, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y el Museo de Antropología de Jalapa, el académico Bradley Ensor, especialista en bioarqueología y arqueología cultural, cuyas investigaciones se centran en la zona sur de los Estados Unidos y la costa del Golfo de México, impartió la ponencia Arqueología de las Lagunas Camaroneras y de Alvarado. Invitar a expertos extranjeros que han estado trabajando en proyectos arqueológicos en nuestro país y esta es una manera de hacer un acercamiento de nuestros estudiantes para con este tipo de investigaciones y con estos investigadores de reconocido o prestigio, que se den cuenta que tenemos un patrimonio cultural bastante fuerte, que debe sostenerse, debe apoyarse porque nos brinda identidad y pues que también vean que los extranjeros al interesarse en este tipo de temáticas, pues es demasiado la importancia, el realce y convida a los propios estudiantes a tener líneas de investigación futuras en estos campos. Es un investigador que viene de la Universidad de Michigan, el doctor Bradley Ensor, que ha estado desarrollando su proyecto ya aquí desde hace dos o tres años y que ha permitido la colaboración de estudiantes de la Facultad de Antropología, específicamente de la carrera de Arqueología. De esta forma se enriquecen los conocimientos en distintas áreas, en este caso con las que se abarcan temas sociales y ambientales. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.